Hola, bienvenidos al canal de Amburumis y Tejidos. Ahora les quiero enseñar un ramo que hice de Ironman. Vamos a necesitar 12 tulipanes de cualquier color. Lo primero que vamos a realizar es juntar 6 por debajo. Los 6 tulipanes van a ser los primeros que van a estar juntos. Después de esos van a seguir un grupo de 4 tulipanes que van a ir un poquito más abajo de los de atrás para que se puedan apreciar bien. Más adelante les voy a mostrar otro video en donde ya están todos unidos. Pero si van a ser 6 y después van a ser 4 y luego los últimos 2. 6 en la base, 4 en medio y los otros 2 abajo. Yo lo amarré todo con cinta. Voy a usar papel china. Bueno, aquí se le conoce como papel china. No sé en qué otros lados existe otro papel que es coreano. Y este está mucho mejor. Como pueden ver aquí ya puse el papel china. Y el cartón color como rosita. No sé cómo sería, como salmón más bien. Lo que utilicé para hacer el ramo fueron 2 papel china, un cartoncillo y listón. Pueden ser 2 metros y puede ser más grueso como ustedes quieran. Y se lo encuentran en las papelerías. Cualquier cosa comenten. Gracias por ser like y suscríbanse. También voy a subir esto en YouTube. Me voy a dejar el pedido final. Así va a quedar. Y las fotos que le tome para subirlas a una página. Si quieren saber cómo edito las fotos. Comenten también. Para yo saber qué poder subir. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.